Tenemos un poporo también de Asia Menor, de decoración de Asia Menor, que es los muchos senos. Esto es Artemisa de Evesa. Entonces, aquí hay cultura de Europa, aquí hay cultura de la India y posiblemente haya otras culturas revueltas. Entonces, ¿cómo llegó esto acá? ¿Cómo llegaron estas incluencias griegas? Bueno, hay una hipótesis de Ricardo en el libro, y es de que aquí hubo varias incursiones muchas veces, pero hubo una muy importante que la relata la historia, y es de la reina de Acerzú, la reina de Acerzú, o la faraona. La reina de Acerzú, existió mucho antes de Moisés, mucho antes de la once segunda, y ella trató de hacer un comercio internacional, y abrió canales por el océano Índico, hacia el océano Índico, y envió expediciones. Parece que hay una que cayó en Chile, y ahí quedaron restos de esa expedición de la reina Acerzú. Y hay otra que envió el rey Ptolomeo III, tratando de comprobar ya la redondez de la tierra, que se había descubierto en la biblioteca de Alejandría, los científicos de esta biblioteca. Entonces, mandó una expedición, y esa expedición debió estar conformada por egipcios, pero el faraón era griego, entonces había griegos, y lógicamente que debió haber fenicios, porque eran los grandes navegantes, los que conocían el mar, y eran vecinos todos. Entonces, aquí quedaron restos de fenicios, de griegos, de romanos, y de egipcios. Esta puede ser una explicación, pero la idea que nosotros tenemos en la cabeza es que aquí únicamente llegaron españoles, y antes había un montón de indios que tal vez se hicieron aquí mismo. No fue una solución.